Y uno me comentaba de que leyó no sé dónde, que hay como tres pilares que tienes que llevar a cabo, que se viven en una relación de pareja. Y que uno es de que la parte sexual, otro es de que el amor y la comprensión, bueno el amor más que nada y la comunicación, y el otro era como que la empatía. Entonces que para una persona era como que más valor el pilar sexual y para la otra, entonces se tienen que complementar y todo el pedo y así. Y una cosa es realizarte como persona, pero también tienes que ver esa mancuerna de pareja, o sea tienes que entender a tu pareja, tienes que comprenderla y todo y que se complementen. Porque pues a lo mejor tú piensas que dando lo que tú crees ya va a estar al 100 tu pareja y no, a lo mejor lo que ella espera o él espera es otra cosa totalmente diferente. Por eso están de que todas esas cosas de que infidelidad, no sé qué, o sea más que realizarse, que sí es un factor clave, realizarte como persona, también es entender lo que tú quieres y darte cuenta si esa persona con la que vas a pasar el resto de tu vida, si Dios quiere o lo que sea, va a ayudarte a complementar o a darte lo que en realidad necesitas.